Muy buenas noches, bienvenidos un día más a UCAM TV, una cita diaria con la actualidad de la comunidad académica que hoy nos lleva hasta el paseo Alfonso X de la capital murciana, donde se ha inaugurado ya la muestra internacional de voluntariado. Es uno de los temas que hoy les acercamos, pero hay mucho más que contar, así que no perdemos más tiempo y comenzamos. Son pequeños palistas de la región que cumplen un sueño. A partir de ahora podrán entrenar junto al máximo medallista olímpico español, David Cal, que como saben es ya miembro del servicio de deportes UCAM. UCAM colaborará con los clubes de los que forman parte estos niños y niñas. El piragüista visitó ayer el centro de alto rendimiento de los Alcázares y Popular Televisión. Estuvo con él. Es solo un adelanto de esa visita enseguida. Vamos con ello, pero antes nos detenemos en la inauguración de la muestra internacional de voluntariado de la UCAM. Esta mañana en el paseo Alfonso X de la capital murciana ha tenido lugar la cita. Ha sido el inicio de tres jornadas dedicadas a la solidaridad y al trabajo altruista de organizaciones, congregaciones y ONGs. Su aportación a la sociedad es esencial, pero muchas veces es una labor silenciosa que requiere de espacios como este para llegar a la ciudadanía. Asociaciones, congregaciones y ONGs se reúnen un año más en la muestra internacional de voluntariado de la UCAM para hacer visible su trabajo en favor de los colectivos más vulnerables. Proyectar a la sociedad que se está haciendo y convencer a aquellas personas que todavía no son voluntarias para que se puedan incorporar a este mundo maravilloso que es el voluntariado. Un mundo de personas generosas, personas altruistas, con un compromiso claro. Y esta labor que se está llevando a través de asociaciones, de hermandades, de ONG, es de un valor incalculable. Siempre al servicio de ellos, perdiendo la vida por ellos, dando la vida por ellos. A ellos, a los voluntarios, se ha dirigido el obispo de la diócesis de Cartagena. Monseñor José Manuel Lorca Planes les ha agradecido su dedicación y sacrificio. Ellos están en la sombra, pero son los protagonistas verdaderos de esta historia. Y a ellos, de una manera muy particular, les animo y le pido a Dios la bendición, tanto para ellos como para las instituciones. Entidades como Red Madre o la Radio Universitaria de la UCAM, que un año más han acudido a esta muestra internacional de voluntariado. Además, este año queremos hacer eso, que todo el mundo nos conozca, sino la sociedad, los políticos de todos los partidos. Porque queremos que estas madres que tratamos y que vemos, no se queden, o sea, que se desconozcan. Va a estar presentes todos los días, con programas tanto por la mañana como por la tarde, y nuestra intención es dar cobertura a todas las organizaciones de voluntariado que hay aquí en Murcia, y que están muy presentes en este evento, y que ellos también puedan captar, puedan captar gente y puedan constar colaboradores. Es lo que busca en general esta cita que hoy se ha inaugurado con la asistencia de autoridades académicas, políticas y religiosas. Un evento que el presidente de la UCAM ha aprovechado para anunciar la celebración del Congreso Laudato Si, en homenaje al Papa Francisco. Comienza el próximo 2 de marzo. Y que se va a clausurar con un Encuentro Nacional de la Juventud, con Kiko Arguello, en el parking de la Universidad Católica. Ya han confirmado su asistencia más de 30.000 jóvenes de toda España. A las 4 de la tarde del próximo domingo, 6 de marzo, será el evento que clausurará el importante congreso que reunirá en el Campus de los Jerónimos a eminencias y personalidades de nuestro país y también del ámbito internacional. Y hasta el próximo 27 de febrero, la UCAM acoge un curso sobre el Holocausto, un encuentro didáctico que reúne a expertos internacionales en el Campus de los Jerónimos. Mucho se ha escrito sobre lo que ocurrió a lo largo de toda la Alemania nazi y los territorios ocupados por el régimen. Seis millones de judíos fueron asesinados en un genocidio que no se ha olvidado y que debe servir para no repetir los errores del pasado. Es lo que se busca en cursos didácticos como este que acoge la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Hemos organizado unas charlas formativas que están dirigidas preferentemente a aquellos profesionales que luego a su vez en España van a dedicarse dentro del ámbito de la educación a explicar lo que es el holocausto. Aunque también están abiertas a cualquier otra persona que quiera participar y que quiera entender y vivir con la presencia que vamos a tener lo que significó el holocausto. En este curso también tendrá un importante papel la Yad Basen, la institución oficial constituida en Israel en memoria de las víctimas del holocausto. Su directora para España, Latinoamérica, Portugal y Miami, a esta del Laucán. Ella ha explicado la importancia de evitar que vuelva a ocurrir lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial. No solamente el recordar, sino el luchar y mantener viva la memoria de todos aquellos que perecieron de una manera vil y despreciable. Y como dije antes, luchar. Luchar para que un hecho así no vuelva a ocurrir, no solamente al pueblo judío, sino a cualquier pueblo del mundo. Por aquí pasarán hasta el próximo 27 de febrero expertos internacionales que participarán en ponencias y talleres de trabajo donde se va a estudiar, entre otras cosas, la ideología nazi o la evolución histórica del estereotipo judío. Muy presente el judaísmo en este curso. Tanto es así que hemos podido escuchar una proclamación de fe, el Sema Israel. En el ámbito deportivo tenemos que hablar de una importante visita. La excomisionada de la NBA femenina, dona Orender, ha estado hoy en el campus de los Jerónimos. Aquí ha mantenido un encuentro con el presidente de la institución católica. En esta reunión, Orender ha podido conocer de cerca el proyecto de la UCAM, conocida ya como Universidad del Deporte, en favor de la alta competición y la actividad de élite, una faceta de la institución católica que la prestigiosa Ejecutiva ha alabado y valorado muy positivamente. Hay una espectacular visión en esta universidad porque se valora a los estudiantes en su totalidad, su forma de pensar, su experiencia, su compañerismo, sus valores deportivos, desde cualquier punto de vista. No solo en sus años de competición, sino después, cuando se convierten en grandes ciudadanos, hombres de negocios, es destacable y muy valioso. Y más deporte para finalizar hoy, UCAM TV hasta Los Alcáceres. Nos trasladamos para acompañar a David Kahl en una visita por las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento. Allí se encontró con los que serán sus alumnos. Es el ídolo de muchos de estos jóvenes palistas y a partir de ahora también colaborará con ellos para mejorar sus habilidades como canoistas. David Kahl les guiará en una actividad que conoce muy bien, su primer consejo, que disfruten. Es muy difícil dedicarle mucho tiempo a algo que no te gusta. Realmente para hacerlo tiene que gustarte, si no es muy complicado. Esta será una de las nuevas facetas que David Kahl tendrá dentro de la UCAM, trabajar ayudando tanto a la Escuela de Piragüismo UCAM Bar Menor, como al Club de Piragüismo UCAM San Pedro del Pinatar. Yo voy a estar colaborando con los clubs y con el CAR, pero no voy a ser entrenador. Ellos tienen su entrenador y todo lo que pueda ayudar y todo lo que pueda aportar que sea positivo para ellos, estaremos trabajando para eso. Por una parte los clubs le pueden aportar a él esa práctica del día a día y ese conocimiento de los niños y por otra parte él puede aportar todo lo que ha conocido y lo que ha aprendido durante estos años. Aunque ayer el espalista visitó las instalaciones donde trabajará con estos clubs de piragüismo, no era la primera vez que estaba en el centro de alto rendimiento de los Alcázares. La primera vez que estuve aquí fue en el año 95, fue al poco de inaugurarse en el Campeonato de España, yo tenía 10, 12 años o algo así y nada, por aquí tengo algún recuerdo de eso. Recuerdos a los que ahora se suma una nueva experiencia que los presidentes de ambos equipos valoran positivamente por el beneficio que tendrá, tanto a nivel técnico para los deportistas como a nivel promocional para la disciplina. Primero es un honor y segundo va a ser un impulso tremendo, seguro, para los palistas. Ya los niños cuando les comunicamos hace dos semanas que iba a venir el campeón olímpico, cinco medallas olímpicas, a ayudarnos a sacar el premio de adelante, están muy ilusionados. Instituciones deportivas con las que colabora estrechamente el AUCAN y que cuentan con más de 140 fichas federativas de piragüismo en diferentes modalidades. Y aquí lo dejamos por hoy, más actualidad sobre el mundo universitario mañana a la misma hora aquí en Popular Televisión. Mientras se quedan con los deportes y después haciendo iglesias y vidas con luz. Gracias por su confianza, que pasen una feliz noche.